Nada más que para decirle al senador preopinante, es la primera vez que me entero de esto, porque no escuché ningún reclamo, así como reclamamos acá nosotros en todas las sesiones. Por otra parte, lo que es cierto es lo que usted dice, que prácticamente no había participación de usted, porque lo único que venía era usted y la senadora Tagliaferri, lo demás no venía nadie a las comisiones. No venía nadie, no aparecían, era una orfandad total del lado derecho, estaba solamente, siempre le decía al senador Blanco, te tienen que dar una comisión porque volvió a venir a aguantar todas las comisiones. Y la senadora Tagliaferri, eran los dos que venían, después no venía nadie, le importaba tres pitos, nunca reclamaron nada, nunca participaron, cuanto menos trabajo mejor y bueno, esperaban el día del trabajador para venir. Muchas gracias, presidente.